Hola, soy Eduardo de Gortari y estoy en DescargaCultura.unam Hola, soy Eduardo de Gortari. Los poemas que escucharán a continuación pertenecen a mi libro La Radio en el Pecho, que publicó Conaculta en el 2010, y a otro libro, a un inédito, que se llama Código Konami, y que una selección ganó el concurso de punto de partida en la categoría de poesía en el 2013. Espero los disfruten y espero que disfruten la relación que hay entre los videojuegos, la música de rock y, en particular, la poesía. Por Eduardo de Gortari Hemos salido a la carretera. Dejamos los inviernos subcutáneos en casa y la fe, toda, en los mapas celestes que nos habitan, llenos de volátiles parvadas sobre el cableado eléctrico de la voz. Con las venas a la intemperie, la sangre es bitácora de batallas invisibles. Porque todos nuestros demonios se construyen con lo que no se ve, y no tenemos más que este conjuro de explosivos caseros. Las palabras que entrega el recuerdo, empuñando en la boca una flama diminuta y un ramo de pixeles en el cielo nocturno. Todo para vencer la geometría de nuestras murallas. Todo para que reverdezca desde el silencio, el amor amargo y sus entierros. Todo para revivir auroras boreales, en el resplandeciente infinito de una canica de cristal, como si fuera la raíz de toda la luz. Todo con tal de cargar de balas, de shocks eléctricos, el corazón de nuestras parvadas. Ayer salimos, y la carretera se construye en una radiografía del esqueleto del mundo. Que alguien soñó por nosotros. Porque alguien soñó por nosotros este instante, y ningún coche puede llegar a donde vamos nosotros. He venido, he venido a decirlo. Somos una estampida de caballos de fuerza, en un circuito para coches bomba, espacio en blanco. Aquí fuimos, la ignición posible. Hemos salido a cortar con un bisturí de signos, la piel que cubre el corazón de las cosas. Y ese corazón nos revelará su escritura, como otra forma de haber nacido, como otra forma de reiterar el mundo. Visita www.descargacultura.unam.mx Es cultura Es gratuito Es fácil Es para todos Es para llevar Es de la UNAM